Bueno, hoy estoy en la apertura porque el programa de hoy tiene que ver con un dinosaurio, es el protagonista Opa, ¿y esto? Mmm, qué grueso, mmm, qué rico ese carnívoro, mmm, excelente No te quedes ahí mirando, anda a buscar el café, té, jugo, vino, pito, lo que sea, que el chisme se pone jugoso Y no te olvides de suscribirte, darle like, compartir y seguir en Instagram también, te la pido, antes que empiece el programa Bueno, me voy que ya, nada, se pasó mi hora de trabajo, chao, nos vemos Hola chicos, bienvenidos a un programa distinto, un programa serio, un programa profundo, un programa que vamos a ir directamente al hueso Yo sé que la gente quiere ir al hueso, la gente no quiere intro, la gente quiere sangre Y si querés sangre, sangre te vamos a dar, y esta vez voy a ver bien a la cámara, los voy a mirar a los ojos Como los estoy mirando en este momento, que la otra vez estuve mirando a cualquier lado como un imbécil Pero porque hubo un problema técnico, literal, tuve que dar vuelta a la cámara, y siempre tuve la cámara Lo estuve ahí a ustedes, y después tenía la cámara allá, entonces yo estaba mirando allá cuando ustedes estaban acá, ¿entendés? Eso fue lo que me pasó en el anterior programa, bueno, no sé cuándo fue, pero en un video Así que ahora los estoy mirando a los ojos porque este chisme se pone picante, se pone tremendo O sea, se pone tremendo, buscate el mate, buscate algo para tomar, buscate un café, algo para mojar, porque sin aliento Yo ya me traje acá, mirá, mi producción, mirá lo que es mi producción impresionante Espectacular con marketing, mirá mi amor, tenemos tu taza, mi vida, todo el merchandising, impresionante Vamos a hacer una ASMR porque este micrófono se está escuchando mejor, escuchen ¿Por qué señora usted cree que yo quiero escucharla tomar? Excelente, a ver, y si comemos una de estas cositas, mirá La que iba directo al hueso, no es finita, mirá Bueno, basta de rodeo, basta de vueltas, nos metemos de lleno en el programa el día de hoy Que es un programa esperadísimo, hace mucho tiempo que estoy esperando para hacer este programa Pero no lo hice porque me lleva tiempo, porque es muy largo el quilombo Es muy largo Contar la historia no sería tan largo en realidad Pero como quiero, ¿no? Mostrar mensajes para que entiendan de dónde viene, qué pasó, cómo empezó todo, cómo terminó todo Quiero como mostrar algunos mensajes de los que tengo Y eso, porque ante todo asputa, resulta que esta seguidora que me estafó Porque literalmente esa es la palabra Me bloqueó de todos lados Y por ende, al bloquearme Instagram Se fue toda la evidencia Toda la conversación con ella desapareció ¿Entendés? Donde había empezado todo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se caracteriza una? Por ser asputa, siempre asputa ¿Qué hice yo? Hice captura y video de toda la conversación desde el principio de los tiempos Antes de que... Pues yo ya sabía que ella iba a hacer eso Porque yo sabía que yo tenía razón, mi amor Porque yo sabía que... La envidia es muy fuerte ¿Entendés? La envidia es muy fuerte Y yo no puedo negar que me va mal Que me va... Que me va mal Yo maldito inconsciente Yo... Pero yo no puedo negar que me va bien ¿Entendés? Yo no puedo negar que me va bien, Mónica ¿Entendés? Porque me va bien Es algo que no puedo ocultar ¿Entendés? Así que tenemos conversación Todo Lo que pasa es que es larguísimo Porque después a lo último se... Unos mensajes eternos, boluda Es como tipo No voy a leer todo esto Pero bueno Ahora vamos a ver Quiero empezar desde el principio Y les voy a contar lo siguiente Yo tenía una seguidora Muy, muy seguidora mía Muy seguidora Muy, muy seguidora O sea, tipo fanática Fanática amaba lo que hacía Le encantaban mis videos de YouTube Todos Yo era el mejor Más mejor de todos De todos, de todos Nada Todos eran cacas Yo era fabuloso Fantástico Increíble ¿Entendés? Así como así empezó toda la situación Bla Anecdótico Re lindo Tipo me mandaba mensajes Estaba siempre en los vivos Teníamos como mucho contacto Hablábamos por privado ¿Viste? Todo bien O sea, tipo Nada Me ha sucedido Me ha sucedido de todos modos Con otras experiencias Con seguidores Que De pronto como todo bien Todo fantástico Y después desaparecen Suele suceder O me ha sucedido de uno Específico Que es como que No sé Como que también era como Muy, muy seguidor mío Como que le encantaba Todo lo que hacía Me escribía siempre por privado Me hablaba Me hablaba Me hablaba Me hablaba Me hablaba Y de un día para el otro Tipo me empecé a insultar ¿Entendés? Un día en un vivo Me empieza a decir como cosas Tipo Nah, porque sos la copia barata De la faraona Y me empieza como Como a insultar ¿Entendés? O sea, tipo Conociéndome Yo lo tomo como un insulto A eso Y viniendo de un seguidor Que tipo Papu Viste todos mis videos O sea, tipo Hice 800 videos Mostrando videos De que Soy como soy De toda mi vida O sea, tipo Que me lo vengas a decir Vos no entiendo Y digo ¿Y para qué? ¿Y por qué me adulabas todo el tiempo? Todo el tiempo me mandaba temas Para que hable Para que haga ¿Entendés? ¿Qué era? Un hater encubierto Era como que No sé Que quería ganarse mi confianza ¿Para qué? No sé si Bajar esto ahí Quería ganarse mi confianza Para No sé No entendí Nunca entiendo eso Como que no entendí Me quedé como Me sentí súper defraudado ¿Viste? Como En mi No sé En mi confianza Porque yo también Como que la hablé por privado Un montón La hablaba La respondía Todo ¿Viste? Tipo Es como que De pronto No entiendo O sea, tipo Y él tiraba todo el tiempo Comentarios raros Que eran como Pasivos agresivos Como que Como que Como que no entendía Si me estaba halagando O me estaba insultando Era como raro ¿Viste? Pero bueno Viste que uno piensa Bueno, capaz que yo me hago la cabeza O como que Me percibo al pedo Bueno, bla Y después bueno Cuando vino todo el insulto Y todo lo demás Y que tipo Bueno, nada Yo no estaba nada Errado ¿Viste? Así que bueno, nada Eso Eso es con uno Y con esta seguidora Me pasó exactamente lo mismo Era como una seguidora Como re Como No Todo fabuloso Fantástico Y todo derivó como En Estafa Desaparición Bloqueo ¿Entendés? Despoilé todo el final Pero literal Ahora les voy a contar El proceso Y todo culpa de este buzo De este logo De este dinosaurio Eso Impresionante Espectacular Nada Se los muestro Creo que ya se los mostré Estos son mis buzos Mi dinosaurio Vamos a hacer deportes Y atrás dice Marto Raptors ¿Ves? Impresionante Son diseños míos Exclusivos Literal Son diseños míos Buzos que yo hago Que yo hice Mira Tuku Para meter los deditos Son los buzos Mi merchandising No sé si me entendés O sea Bla Adentro tiene rosa Bla Whatever Cuestión que Estos son los buzos De Marto Raptors Este es el dinosaurio Que yo quería De Marto Raptors ¿Qué pasó? ¿Cuál es el quilombo Con todo esto? Así no damos tanta vuelta Voy a empezar A leer los mensajes ¿Sí? Para que entiendan Un poco los mensajes Que les voy a mostrar A continuación Yo estaba Yo estaba buscando Un dinosaurio Porque quería Que un dinosaurio Sea como Quería hacer un Quería hacer buzos Con un dinosaurio ¿Entendés? Porque sentía Que el dibujo Del dinosaurio Me representaba Porque me gustan Los dinosaurios Desde que soy Muy chiquito Literal Dibujaba Agoxila Cuando era chiquitito Dibujaba dinosaurios Tirando abajo Edificios La gente saliendo De los edificios Siempre me gustaban Los dinosaurios De chiquito No sé por qué Desde que tengo Me compré El primer librito Para colorear De Jurassic Park Y con ese librito Fui a ver La película Jurassic Park Allá En 1990 Creo que salió La primera Que yo tenía No En 90 O en 90 y pico En el 82 Yo nací Sí En el 90 y pico Salió La primera Jurassic Park Bueno Nada Bla Desde ahí Muy fanático De los dinosaurios Siempre Entonces sentía Que un dinosaurio Como que me representaba Y me parece Como un dibujo Copado Para abusos Entonces empecé A buscar un dinosaurio Quería un dinosaurio Y empecé a buscar En Google ¿Viste? Dije tipo Bueno Y si me pongo en Google A buscar algún Bosquejo Una idea De dinosaurio Bueno Nada Me meto a Google Bla Bla Cuestión que Todo esto yo lo empiezo A decir en historias ¿Sí? Me empiezo a decir Tipo No estoy buscando un dinosaurio Porque quiero un dinosaurio Porque bla Bla Tipo Busqué Encontré uno Que me gustó Pero no estoy de No me termina de convencer Y quiero como que sea rosa Me gusta Pero no me gusta la cara Entonces yo empecé A contar todo por historias Como cuento siempre Todo por historias Y tenía una seguidora mía Esta seguidora La del conflicto Que como que me seguía un montón Y como que le encantaba Todo lo que yo hacía Bla bla Pero yo no estaba Ni enterado Ni nunca hablé con ella De que ella dibuje O que ¿Entendés? O sea tipo Nunca hablé al respecto Nunca Nunca hablé al respecto Con ella de esto Bueno La cuestión que yo empecé A decir tipo Bueno El dinosaurio Como quien comenta Cualquier cosa Y ella me manda Un mensaje Y me dice Que le mande Que yo le mande El dinosaurio Que encontré ¿No? Ella me manda El mensaje Yo no le dije Tipo Che boluda ¿Me podés hacer Un dinosaurio? ¿Me podés dar Una mano con esta? Yo estaba haciendo Historias como Siempre Y de pronto Ella me ofreció Ayuda Diciéndome ¿Me podés mandar El dinosaurio? Y este es el primer Mensaje Que ella me manda Mira Acá lo tenemos Bueno Ella me pregunta ¿Tenés el dino ahí? Me pregunta Si yo tengo a mano Al dino para pasarle Yo le respondo esto En un audio Mira Bueno Algún día Volvimos a J7 Mónica Te la pido Ahí te lo paso Bancame Que está en el otro celular Y se está guardando el video Y hasta que se guarde el video No puedo tocar el teléfono Así que cuando se guarde el video Te mando La foto Ahí te lo paso Bancame Eso le respondo yo ¿No? Y ella Ahí no sé De qué me responde Me responde Martín Debo retarte ¿Cómo vas a dedicarle Un video A una boluda Que ni El Instagram Con tilde azul Tiene Me costó un huevo y medio Encontrarla Para ver las boludeces Que posteaba La hippie Conos de esta No sé de quién hablaba De qué no sé No entiendo No sé Bueno Cuestión que Le mando el dinosaurio Este es el dinosaurio Que yo le mando Que había encontrado Que me había gustado Me gustaba Me gustaba Tenía profundidad Me gustaba la cara Me gustaba la desproporción De la cara más grande Los bracitos chiquititos Me gustaba el dibujo Del dinosaurio Y después Le mandé Otro ejemplo Del otro Que había encontrado yo Que era este Ya como medio Como terminado Que era tipo La idea En rollers El dinosaurio Yo lo quería en roller Porque me representaba Los rollers Tipo es un dinosaurio Y en rollers Sin lugar a dudas Así que la idea Y lo divertido Era un dinosaurio En rollers Que de hecho Creo que lo hace Distinto también Entonces tipo Yo se lo había mandado Un amigo A uno Que había encontrado Antes Había visto un dinosaurio Le mandé uno Y mi amigo Me hizo este modelo Que me gustaba Me gustaba la idea Del rosa De los ojitos De los rollers Y todo Pero es como Que lo veía Como muy chato ¿Entendés? Como que no Necesitaba como Un dinosaurio Como con profundidad Y después encontré Este Que le terminé Mandando a la chica Cuestión que Yo le mando A ella Acá creo que Tengo un audio Y le digo esto Lo de mi idea De dinosaurio Ahí vamos con el audio Este rosa Era otra de las ideas Para las remeras De las marturraptoras Que me gusta el rosa También me parece simpático De todos modos El dinosaurio en rollers Pero el otro Me parece como Un poco más El de arriba Institucional Va, no sé Este no está mal De este no me gustan Las manchas violetas Que tiene Me gustaría manchitas violetas Pero no así Como las tiene Y El de arriba Va, no sé Creo que también Estaría lindo rosa Con Algunas manchitas violetas Pestañas Un cuernito En el hocico No sé Algo de eso Bueno Ahí yo le mando la idea Ella me responde Ok Ya me pongo a hacerte Un boceto Así lo ves Me dice El rosa está bien Pero no ese tono Es muy para bebé El que va Es un magenta Más fuerte Como el de tu foto Claro Más como un fucsia Digamos Impresionante Ahí es Que ella Me manda El Dinosaurio Impresionante Espectacular Me manda El modelo terminado ¿Sí? Para pasar el limpio Esta situación Yo estaba en mis historias Tenía una seguidora De pronto Me pongo a decir Tipo bueno Estoy haciendo un dinosaurio Buscando una idea Como Y ella me dice Que le mande mi dinosaurio Para Por lo visto Pues yo no tenía idea Que ella podía hacerlo O algo ¿Entendés? Que se lo mande Como que ella Como que pareciera ser Que lo iba a hacer Entonces me manda Le digo la idea que tengo Le mando el dinosaurio Le mando todo Y ahí queda toda la situación ¿Cómo sigue esto? De la siguiente manera Ok Acá seguimos con el chisme Por esto se pone como medio Como medio engorroso Cuando Cuando trato de Mostrar los mensajes Porque quiero que entiendan ¿Entendés? Tipo que no es tipo Mi palabra También necesito Como que comenten Y dígan a ustedes ¿Qué les parece? O sea Porque después van a entender Porque quiero como Determinados detalles Como este que viene ahora Y como Esta iniciativa Que ella me propone algo Yo después de esto Tipo ¿Qué hice? Cuando ella me dice Que me hace el dibujo Y todo lo demás Yo digo tipo Ay boluda Te menciono No sé Como para ayudarla Con su laburo ¿Viste? Tipo a ver Yo no soy como boluda Tipo como un chabón Que tiene como un montón De seguidores Que te va a reayudar A que tengas un montón De seguidores Porque yo te mencioné ¿Entendés? Entonces como que Como que no sé Pero bueno Dentro de mi lugar Siento que bueno En los vivos O en algo A veces tipo Puedo llegar a tener gente O algo que le ayude ¿Entendés? Entonces que tipo Bueno te menciono Me dice tipo Sí dale No hay drama Blah 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 Tipo la mencioné En historias Mis seguidores Mis seguidores que me siguen Saben y vieron Y entienden De lo que estoy hablando Vieron la historia Y todo lo demás Pero necesito como Contarla para que entiendan Porque yo Yo nunca entendí Como de una pelotudez Se armó tanto Quilombo ¿Entendés? Entonces Igual después tipo Vamos a resumir un poco Y nada Porque si no Por eso Lo voy a hacer como En un montón de partes Pero si sigo a este ritmo No termino más Mónica Pero necesito como Que un poco vean ¿Entendés? Porque no es como Tipo mi palabra No es tipo Ay bueno nada Algo que yo estoy suponiendo Esto pasó Están los mensajes Tengo los mensajes acá Me dice Me pongo a hacerte un boceto Así lo ves El rosa está bien Bueno eso ya lo vieron antes Y me dice Marto estás Y me manda Un boceto del dibujo Que me encantó a mí Mucho Que no le puso El cuernito que le dije Pero le puso como Atrás de la colita Le puso como Como escamas ¿Vieron? Bueno Entonces Yo le respondo esto Porque estaba chocha yo Le respondo Esto A eso que me mandó Es como Es como Pepe Goloso He hecho dinosaurio Con los dientes Tiene mochila Y celular O sea Tipo Estás siendo como un Bueno Internet es una verga Acá se desconecta Historia Me mata muerta El dinosaurio Me gusta Me gusta Pero es que el celular Debería ser como Un toquecito Más grande ¿No? Como para que no se pierda En la mano Pero me Me divierte El vino Como quedó Me dice Bueno Le doy color entonces Como que me lo Porque me lo Mandó blanco Si dale color Dale mecha Si 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 Creo que no tiene No tiene nada Ya está Para Está Está muy divertido Si 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 Yo le digo Como que ya no había Nada que 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 Corregir Estaba perfecto Como estaba Faltaba color Y bla 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 Bueno Le pone color Lo pinta Y me lo manda A ver Acá hay otro audio más Acá le respondí A ver ahora Voy a consultar Que iba a consultar Una genia Pintando boluda Lo que pasa es que No puedo mandar el audio Mientras lo veo Está muy genial Me gusta Me gusta mucho Como quedó todo El rosita en el pecho Y que tiene Después más fucsia El resto del cuerpo Me gusta Me gusta Después hay unos detallecitos Del rosita clarito Como que en puntitos Tipo pequitas Me gusta todo eso Que te iba a decir Los lentes También me gusta el color Pero no sé si Se pierde mucho Con el cuerpo de él Capaz que un poquito Más rosa Pero igual me gusta Ahora voy a preguntar A las Mardu Raptoras Ahí quedé Que le preguntaba A las Mardu Raptors Para ver que me decían Del modelo Si les gustaba Y les encantó Y acá viene La parte final Con esto terminamos El video del día de hoy Nada Como para que un poquito Entiendan Ahora pasamos en limpio Bla 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 Y no sé si avanza Un poquito más en la historia Sin tener que dar Tanto mensaje Pero Esta parte Muchas 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 Gracias Muchas gracias En serio Que me encantó mucho Como dejaste el dinosaurio Creo que se notó De todos modos Pero me gustó mucho Es raro que a mí me guste No es raro Pero sí como Medio Medio Complicada ¿Viste? Pero es como que Ya sabes No sé Me gustó Me gustó Siento que me Me siento identificado ¿Entendés? La mochila Y los rollers Los rollers La mochila Y el celular Es como tipo O sea ¿Entendés? Soy yo Es muy genial Y los colores Y como quedó pintado En serio Me gustó Un montón Bueno Acá ella me responde Algo que es Muy extraordinario Y me pone Bueno Me alegro Ahora quiero verlo Estampado ¿Entendés? Ella quería verlo En los buzos Estampado Hecho buzo ¿Entendés? Cuando yo estoy queriendo Hacer Un dinosaurio Para hacer buzos Es para mis seguidores El buzo Yo no quiero hacer un buzo Ponerle el logo Y metérmelo en el orto No sé si me entendés Es un buzo Que hago para mis seguidores Porque es para el merchandising Para mis seguidores Y yo No soy millonaria Entonces Yo si hago un buzo Para mis seguidores Yo tengo que ir A comprar la tela Tengo que llevar El buzo Porque yo no lo corto Y no lo hago yo No tengo por qué Hacer buzos gratis No sé si me entienden Y digo No me abrí Un local Acá En la quinta avenida De Nueva York O en Los Ángeles En ¿Cómo se llama? En Rodeo Drive ¿Entendés? No me abrí un local En Palermo De los buzos Los buzos Eran para mis seguidores Por ende Compro tela Hago el logo ¿Saben lo que me costó Hacer este buzo a mí? O sea Entre ir a comprar La tela del once Elegir la tela Porque es una tela Porque es otra tela La adentro Porque es esto Porque son los cositos Porque yo soy pesada Y quiero todo Entonces tipo Todas las pelotudeces Que tenés que comprar Más el estampado Porque no es un solo estampado Y no es Es con relieve Y tiene esto Y tiene esto también De logo ¿Entendés? Tipo es esto Más esto Más el Martyraptor De atrás Tres logos En un buzo ¿Entendés? Más la tela Más la doble tela ¿Entendés? ¿Sabes lo que sale Hacer este buzo? O sea Tipo tuve que ir A comprar a once La tela Y compré un montón De tela Para hacer este buzo Un montón ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque Esto es como parte De la espoliación Más adelante Me termina diciendo Y terminaste lucrando Tipo Terminaste currando Con los buzos Me empecé a decir Tipo Como que yo estuve Currando con los buzos Eso Lo van a ver Cómo llegamos Desde quiero verlo estampado A curraste con los buzos Pero ¿Quién te entiende? Pedazo de enferma ¿Entendés? ¿Quién te entiende? ¿Quién chota te pidió Que me hagas un logo? ¿Quién verga te pidió? O sea Tipo Vos me lo ofreciste Yo estaba hablando Mis historias Vos te metés Vos lo ofrecés Y después tipo Me lo echás en cara Pero tipo ¿Pero de qué están? Hola ¿Me estás cargando? Después viene el ticket ¿Posta me decís? No, 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 no Indignada con este tema Indignada Pero lo ven acá Boluda Lo van a ver ahí En la pantalla Tipo Bueno Me alegro Veo la hora de verlos estampados Obviamente que sí Yo quiero el logo Es para hacer buzo Y si hago un buzo Lo voy a vender a mis seguidores No es currar Se lo voy a Es para mis seguidores Los voy a vender No 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 los voy a regalar A los buzos No estoy en una posición De regalar buzos Que después tipo Me viene con el tema De currar buzos Como si yo hubiese hecho Una fortuna con los buzos Boluda Tipo creo que vendí Tres buzos Boluda Me estás cargando Hice como No sé cuántos buzos hice Habré hecho como No sé Ocho buzos Una cosa así Porque necesitaba como modelos Para que vean colores Hice un top Y porque me sobró De una tela Armé un top Todo eso los tengo en mi casa Metido ahí Que te están comiendo Las polillas Boluda Nunca se lo vendí a nadie Entonces tipo La ridícula esta Me viene con que tipo Andás currando con los buzos Tipo empezaste a currar Y ahí me empezó A echar en cara el logo No, no sabés Boluda No sabés La cantidad de mensajes Entró Pablo Agustín Entró Martín Sirio Cayeron todos en la bolsa ¿Me podés explicar por qué? ¿De qué estamos hablando? Pero estamos todos locos Boluda No, no No, quedate ahí Vamos a hacer una segunda parte De esto Y creo que última Porque les voy a contar Como bien todo Y de última Cuando surja el mensaje Tipo les contaré el mensaje Porque si no es muy largo Todo realmente Pero tipo Pero ¿Cómo pasamos de esto? Yo no lograba entender Boluda Tipo ¿Qué te pasa? Boluda ciclotímica Boluda bipolar No sé qué decirte Boluda Qué pesada Bueno, nada Eso No, no No Esto Esto se pone bueno Y en un momento Me dijo ella Me dice Ahora Seguramente vas a usar esto Para hacer un video Y monetizar Como Ahora con la monetización Del video Yo Me compro otro micrófono Loca Dios mía Obvio que voy a hacer un video Por supuesto Que voy a hacer un video Mostrando todas las pruebas Mostrando los mensajes Porque aparte Después me termina dando la razón Porque la muy ridícula Me termina bloqueando ¿Entendés? O sea Para darme la razón En todo lo que yo dije Por eso me bloqueás Por eso desaparece Toda la información del Instagram Porque no te conviene Boluda O sea Tipo Después yo soy la loca Enferma psicótica Psicópata Pero ¿Por qué no vas a psicopatear a otro? Traslado de culpa La concha de tu madre Obviamente que no voy a dar detalles No voy a exponer a la persona Ni nada por el estilo Pero claramente voy a hablar de esto Pero tipo Pero tengo un espacio Un lugar ahora Que no voy a hablar Que no voy a contar O sea Terapión Bueno Nos vamos de esta manera Nos vamos Nos vamos Y tengo más mierda para todo Hay más mensajes Hay más Pero lo que pasa es que me cuesta un montón Armar todo Uno Dos Como viene Vamos a resumir de todos modos Vamos a ir como No voy a ir con todos los mensajes Pero no Vamos a ver A ver si llegamos al hueso rápido Me voy a poner a trabajar en la segunda parte Nos vemos Gracias por estar al otro lado Tenía que empezarlo de alguna manera Ahora ya arrancó Necesitaba empezarlo Ya te Ya 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 tienen toda la información Nos vemos en el próximo programa de Marica TV Comenten ¿Qué les parece? Igual tipo Todavía no tienen como toda la información entera Pero tipo Así empieza esta situación Y más o menos les di como viene después Dale boluda Se puso intenso Se puso intenso Hubo plata Hubo plata que no recibí Hubo plata que di Hubo plata que no me devolvieron No, 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 no Nos vemos en el próximo programa de Marica TV Chau Suscríbanse Denle like Compartan Y comenten este video Gracias por estar de otro lado Chau 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 Chau